Sé que no lo quieres como yo Aunque no sea mío Sé que no le das lo que le he dado yo Aunque sé que al fin se irá conmigo Pero cuando sueña yo lo sé Pronuncia mi nombre Y a ti te cuesta llorar Noche tras noche A que dice amor muy diferente A cuando no me conocía A que en la mañana tiene prisa Por salir corriendo a verme Por algo llegué después Por algo llegué más tarde Porque sabes bien Que te da lo que le pidas Todo a cambio de que no le impidas Verse cada día conmigo Por algo llegué después Por algo llegué más tarde Por algo tengo que ser La que gané La que gané Por algo llegué más tarde Por algo llegué más tarde Aplausos 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 Aplausos